Bueno, hoy día estoy en Nueva York con Joan Y hay una lluvia torrencial con rayos, truenos y de todo Ojalá que se escuche en el video Y no tenemos un paraguas, así que nos hemos venido a sentar El primer lugar que estaba disponible, que es este Y nada, vamos a esperar a que pase la lluvia y seguir explorando Como los buenos exploradores que somos, yo nos lo hago, ¿no? Por supuesto, claro, siempre Bueno, por ahora me despido